¿Qué ocurrió con Riley Robinson después de escapar del planeta 4546B en Subnáutica? Sabemos que Riley consiguió curar el Karar. Sabemos que construyó una nave que le permitió escapar del planeta. Y sabemos que Altera le reclamaba un trillón de créditos, pero ¿qué pasó después de eso? Se dice que al no poder pagar, Riley terminó en una oscura celda de Altera. Pero el usuario Recoleto nos envía una información interesante que podría darnos una pista del estado actual de Riley. En el juego Planet Crafter podemos ver una comunicación que podría ser de Riley. En esas comunicaciones parece estar tratando de ayudar a un preso de la compañía Sentinel Corp. Esto significaría que logró escapar de Altera y además intenta ayudar a otros presos que cumplen condena terraformando planetas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es nuestro Riley?